Classic Protein Ice Creme, ¿vale? 116 calorías por 45 gramos, o sea, por un heladito, ¿vale? 116 calorías, 45 gramos, ¿vale? Luego tiene 253 calorías, ¿vale? Es de la marca Lidl, ¿vale? Son helados dietéticos o, bueno, evidentemente, mucho más sanos que los normales, ¿vale? Altos en proteínas. Tiene 253, 100 gramos, ¿vale? 17 gramos de grasa, que bueno, es... Está bien, ¿vale? Por un helado suele tener entre 25 y 30, pues tiene 17, ¿vale? 22 de hidrato está bien, porque la mayoría de los helados tienen superior a los 30, y bueno, pues tiene 7,6 gramos de proteína por 100 gramos, que la mayoría de los helados no tienen ni uno, ¿vale? La mayoría de los helados no tienen ni un gramo de proteína, o dos, o un gramo y medio. Y en este caso, estos helados, pues tienen 7,6 gramos de hidratos, entre 7 y 9, algunos, ¿vale? Y bueno, no, que me he confundido, entre 7 y 9 gramos de proteínas por 100 gramos. Entonces, es evidente que los macros no los pueden reducir más en grasa ni en hidratos, que estarían bastante más sanos, ¿vale? Si tuvieran menos grasas y menos hidratos, pero bueno, le pueden aportar ese plus de proteína, ¿no? Ya que nos comamos algo que tenga algo de proteína, que nos nutra, que nos meta algo de proteína, y bueno, comiéndote una porción de 45, solo aportamos 116 calorías, ¿vale? Si te comes dos helados, pues acaba de 253, que tampoco sería demasiado, y bueno, por lo menos metes 8 gramos de proteína, ¿vale? Es verdad que, bueno, que las grasas, pues como todo, ¿no? Sí que las tiene, tiene menos que un helado normal, y el hidrato igual, también menos que un helado normal, pero tiene, contiene, ¿vale? Pero bueno, el contenido de proteína no está mal, para ser un helado, evidentemente, que la mayoría de los helados no tienen, básicamente, nada de proteína. Sería una acción dietética bastante buena, sobre todo si te comes uno, ¿vale? De 45 gramos, y bueno, pues te aportas 4 o 5 gramos de proteína, y los macros de grasas y de hidratos serían bastante bajitos, ¿vale? Y puedes comerte un heladito, pues bastante sano, ¿vale?